Hola amigos de Sudamerican Mate, soy Andrés y hoy les traigo un vídeo bastante, bastante diferente y quería invitarles a que los vieran ahora mismo. Las cuatro hierbas que estoy tomando actualmente. Comenzamos ahora. Bueno, como hierba número uno, la que les quiero mostrar es la hierba mateína. Esta es su versión con menta. Esta hierba es de origen de Misiones Argentina, es una hierba argentina con palo, pero es fabricada y empaquetada en Canadá. Les voy a dejar el link de su página web, su Instagram, para que les puedan visitar y ver su proyecto. Esta hierba es orgánica, tiene un proceso completamente diferente, lo cual hace ser una hierba bastante suavecita y obviamente en su versión menta el 10% del paquetito está compuesto, o el 10% de la mezcla de la hierba está compuesto con menta natural, obviamente, mezclada con la hierba mateína. Número uno. Bueno, como hierba número dos, quería agradecer a mis amigos de un mate polan que me mandaron esta hierba de marca aguantadora. Me mandaron sus diferentes blends, pero el blend que estoy probando actualmente es la hierba aguantadora tradicional. Y esta es una de las hierbas que está dentro y me tomé ya la hierba mate aguantadora suave, pero esta es la que estoy actualmente tomando, que es la hierba mate tradicional. Hierba de origen argentina con palo. Es una hierba un poquito... no es una hierba tan suave, tiene un pequeño golpecito bien amargo y está bastante, bastante interesante. Si quieren ver el video, voy a subirlo prontamente a YouTube, pero pueden ir a mi Instagram y revisar el review que hice de esta hierba. Hierba número tres y un clásico de todos clásicos. Tarawí es una de las grandes marcas de hierba mate que yo creo que todos los que no somos de Argentina podemos conseguir fuera de Argentina. Es una hierba muy conocida, una empresa muy grande en Argentina. Conseguí en España en mi último viaje poder comprar esta, que es la hierba Tarawí tradicional. No la tomé hace muchos años, volví a tomarla. Es una hierba muy buena. Es una hierba un poquito fuerte. No extremadamente fuerte, pero es una hierba de un kit importante. Pero otra cosa es que es una hierba que rinde bastante. Completamente recomendada. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Esta es una hierba de origen argentino elaborada con palo, ¿ok? Bueno, y como número cuatro y última hierba que la acabo, acabo de probar y de hecho acabo de grabar el pequeño review, es la hierba mate pajarito despalada premium. Me la mandaron mis amigos de hierba mate 24 de Polonia. Es una hierba sin palo, de origen de industria paraguaya. La marca pajarito es una marca muy conocida. Había probado antes su versión tradicional, pero esta es una versión de espalada premium. Me pareció que es una hierba bastante suavecita. Muy rica y muy sabrosa, muy balanceado el sabor. Les recomiendo porque esta es una de las últimas que se adhirió a mi sección de hierbas mate que estoy consumiendo. Voy a dejar el link abajo, cómo pueden conseguirla dentro de Europa. Y si no la conoces, por favor déjame tu comentario, ¿ok? Este fue el video de hoy mostrándoles cuatro de las hierbas mate que estoy tomando ahora mismo. Si tienes alguna marca en específico que te gustaría que probara o te gustaría saber si alguna vez la he probado, por favor déjame tus comentarios abajo. No olvides revisar mis redes sociales. Puedes visitarme en Instagram, puedes visitarme en Facebook y puedes comentar y suscribirte en este canal de YouTube. Quise hacer este canal como modo de poder extender un poquito más el contenido que vengo haciendo en Instagram. Si tú no me conoces, soy Andrés y esto es Sudamerican Mate. Somos una comunidad orgánica que nuestro fin es compartir acerca de la cultura del mate, poder compartir conocimientos y aprender, por sobre todas las cosas aprender. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Que nunca nos falte el mate. Y salud.